La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, participó en la ceremonia del lanzamiento del matasello postal APEC 2016, que deja constancia del rol protagónico del Perú en la cumbre de líderes del Asia-Pacífico que se desarrolla en Lima. Esta ceremonia para nosotros es sumamente importante, porque de alguna manera estamos peregnizando a través del sello y el matasello el rol que hemos tenido en APEC este año como sede y como anfitriones de esta área de apoyo y cooperación económica tan importante en el Asia-Pacífico. Además, resaltó la labor de Serpós en la promoción de la exportación de las pequeñas y medianas empresas, al llevar adelante el programa Exporta Fácil, que facilita la salida de productos peruanos en menor escala a los mercados del mundo. El comercio no solamente se hace en grandes volúmenes, sino también pueden haber pequeños volúmenes y que se hacen a través de Serpós. O sea, creo que recordemos este rol que tiene esta agencia, que es una agencia pública, pero que está contribuyendo al desarrollo del comercio de nuestras pequeñas empresas para colocarse en los mercados del mundo. Acompañada del gerente general de Serpós, Friber Quispe, la segunda vicepresidenta destacó que el nuevo sello postal es una contribución a la difusión de la cultura peruana.